Bien, tendrían que formar en el centro del campo de juego ahora en este momento. Pasaron los saludos de rigor tipo Fair Play para llevar el minuto de silencio por la muerte de Emiliano Sala. En este momento vamos a adherir nosotros también y también la radio va a quedar en silencio porque se va a llevar a cabo el minuto para Emiliano Sala. Esperan escalonados todos en la media luna. Va sin embargo Juan Pedro Gatti, pone la pelota en la evasión, lo pasó. Guarda que lo pasó a todos, viene el tiro y gol. ¡Gol! ¡Gol de Mercedes, gol! Jugador casaca número 7, Franco Gatti, lo pasó a Lagos en la marca. La pelota en elevación puesta al segundo palo. Esteril hizo el esfuerzo de Gonzalo Rubio por intentar detener ese balón. Uno para Mercedes, cero para Sporman cuando van 17 minutos. Nada para hacer, Cali, para el arquero de Sporman. La verdad que si Sporman no se despierta, nos van a lastimar varias veces hoy. Viene ahí el tiro libre de Rocha, viene entrando Lagos, viene el cabezazo. Gol, gol, gol. Gol, gol, de Sporman. Gol de Sporman, Emiliano Lago. y como dice un viejo refrán, el que hierro mata, hierro muere. Una jugada casi calcada como la que ellos hicieron, perdieron las marcas en el segundo palo y con un guante, como siempre digo y no me canso de decirlo, Nicolás Rocha puso la pelota en la frente del hombre de Ciudad de Vita, el capitán Emiliano Lago, para decretar el 1 a 0. Así es Cali, esa es la jugada, así es como se tiene que jugar, así se tiene que mover en forma. Palacio pierde con la marca, la pelota anda por el aire, gana Juacito Comedes, la toca para Rocha, Rocha que pone en el medio, intentaba con Galeazzi, sale despejándose adelante, Picone, Picone que pone la pelota para que la corre el jugador número 17, Lauler, Lauler que va con la marca del jugador Saraburu, viene Lauler, Lauler y Saraburu, por ahora va ganando Lauler, intenta llegar a los confines de la cancha, juega atrás, se pone para Bomagio, pelota al segundo palo, sale el arquero, viene el cabezazo, pega en el palo, viene el cabezazo y gol. Gol de Mercedes, una salida infortuna del arquero Gonzalo Rubio, no pudo cortar arriba, vino el primer cabezazo del hombre de Mercedes, pegó en el palo y con el número 10, con el arco totalmente desguarnecido, Leandro Filippini pone el 2 para Mercedes, 1 para Sporman, 2 para Mercedes, 1 para Sporman, el gol, Leandro Filippini. Una lástima, una mala salida de Gonzalo, pero bueno, mala suerte Galeazzi. Va a venir Rocha, viene el disparo, la pelota que no pasó por abajo y ahora hay que correr, viene corriendo rápidamente Aubain, pone la pelota hacia adelante, la juega para que la tome ahí el jugador número 2, Nieva, Nieva que intenta llegar a los confines de la cancha y saque desde el arco y favorece al conjunto de Mercedes. Intenta bajarla allá, Lauler, Lauler que la baja y se la viene llevando, pone para su compañero Parra, Parra para Lauler, los dos recién ingresados, viene cortando Juancito de Luján, viene la pelota en forma de centro, guarda que peligroso, le queda el 14, viene el disparo, gol. Gol de Mercedes, jugador casaca número 14, Joaquín Parra, agarró una pelota que quedó de rebote, bollando afuera del área, casi en la puerta misma del sector que defiende Gonzalo Rubio, nada que hacer para él mismo, un remate cruzado que pega en el palo de la base derecha del arco defendido por el arquero de Sporman y se va a meter adentro para decretar el 3 a 1.